Con el alma llena de amargura Y sin saber por qué He venido hoy aquí con esta duda A escuchar tu voz Di que no es verdad Lo que murmuran de los dos Di que no es verdad Que has dejado mi amor Di que no es verdad Que es envidia o maldad De alguien que quiere robar Tu corazón No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor propalar Habla por favor Ya por bien Ya por mal Para poder sonreír O llorar O llorar No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás No podrán jamás O llorar O llorar O llorar